No quiero volver a verte, yo ahorita deseo suerte Yo siempre supe serte fiel, pero si tu no supiste Vete donde viniste y si te preguntan por mi Y que no me conociste Vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel, shorty, vete con él Vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel, shorty, vete con él Ya no te quiero ver, ya no quiero saber de ti nada Todo ya se pasó, todo ya se borró Y ya no estás aquí, ahora que ya no te veo No, 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 nada, nada, yo te creo Ya no te quiero ver jamás Ya no te vuelvo a contestar Y no creas que, no me dolió si shorty sabes muy bien Todo lo que yo pude te lo entregué Y no pudiste hacer eso también No, vete con él, ya no te quiero ver aquí Si con él eres feliz, ya no me busques más a mí Vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel, shorty, vete con él Vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel, shorty, vete con él Y ya por mí, baby, no te emocione Que a ti no te dedico canciones No vuelvas a llamarme, no me cuestiones Baby, ya no me toques los cojones Quítate de aquí, ya no sientas si me besas Lo que sentía cuando entraste en mi cabeza Creía poder cambiarte, pero infiel Nunca, él, de, reza El dolor de tu piel Ya no me emociona, que te vaya bien Y ella es otra persona, que te sea fiel Pero tú no seas cabrona, no me importa quién Al final no me encojona Y ojalá que te vaya bonito, que te olvides de mí Y quede con el tipo Pero créeme que eso no va a pasar Y cuando no seas feliz me vas a extrañar Pero no te quiero ver, ya no quiero saber de ti nada Todo ya se pasó, todo ya se borró Shorty, vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel Shorty, vete con él Shorty, vete ya, ¿para qué continuar? Sé que me fuiste infiel Shorty, vete con él